Bien, Michelle, buenas tardes, buenas tardes a todos los amigos de la auditoria. Al contrario, gracias de verdad por tomar la llamada. El proceso de la expropiación se ha dado y se puede dar. La verdad es que ya dejando la palabra hashtag litio de lado, vamos a lo bueno, a lo que de verdad nos debe importar el proceso de expropiación. Tú cuéntanos que eres el experto, estimado Gustavo. Bueno, pues sí, Michelle, digo, después de todo lo que pudiera ser mediático, y no porque vaya a dejar de serlo, entrará un tema jurídico de los hechos, de la realidad. Bueno, vamos a ver, esto ya es un hecho, estamos hablando de la nacionalización del litio. ¿Qué sigue? ¿Qué paso sigue? ¿De cómo actuaría la autoridad para ver qué es lo que va a pasar? Porque el gobierno federal, de acuerdo a este decreto aprobado por las dos cámaras, es la instancia federal que se encargará de la administración del litio, pero para eso necesita tener el control de los predios donde hay litio. Entonces, esto merece y amerita un proceso jurídico que puede ir por dos vías. El gobierno federal en breve necesitará saber cómo va a caminar la cosa, pero está el tema de la cancelación de las concesiones y después, como bien lo indicas, el tema de la expropiación, al menos hasta ahora mediáticamente se ha pesado mucho en eso y es que es una posibilidad muy clara. La expropiación, recordemos, es este acto del Estado donde priva a una persona o una empresa de su propiedad, siempre que exista una causa de utilidad pública prevista en una ley y siempre es a cambio del pago de una indemnización. Entonces, aquí hay un par de temas a los que debemos de echarle ojo. Ya está prevista una ley, pues eso es lo que acabamos de pasar y ahora habría que cubrir el pago de una indemnización. Nos remitimos a la ley. Hay una ley de expropiación que nos indica en su artículo primero quiénes son, en qué casos es cuando se puede determinar una expropiación. Y bueno, se nos va a ir a lo más fácil que es a la de la utilidad pública. Entonces, el artículo primero, apartado número 7, nos dice que el gobierno federal puede expropiar cuando exista la defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de algún elemento natural susceptible de explotarse, que bueno, es el caso claro de el litio, que es efectivamente susceptible de explotarse. Sin embargo, esto es un proceso que no es sencillo, ir a un montón de cosas. Te hago un breve resumen de qué sucedería. Primero, el presidente tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación una declaración de utilidad pública a través de la Secretaría de Economía, donde se anuncie que por utilidad pública se va a proceder a la expropiación, digamos, en este caso, de predios donde existe el litio, que aquí involucra propietarios, no solamente empresas con concesiones y o concesiones e instalaciones que pudieran haber en esos predios. Y a partir de que se haga esta publicación, tendrán que pasar 15 días en que los afectados deban manifestar ante la Secretaría de Economía lo que a su derecho convenga, bueno, iniciar lo que sería una negociación o lo que sería el camino jurídico. Y después de esto vendrían ocho días posteriores para que se dé una audiencia donde un representante del gobierno federal y un representante de cada uno de los presionarios y o propietarios del bien a expropiar se reúnan para buscar algún acuerdo, digamos, de manera amigable. Y después de esto, la Secretaría tendrá diez días para resolver y la única manera de objetar esa resolución será por la vía de un amparo, según lo prevé el artículo segundo de la ley de expropiación. Y finalmente, el presidente deberá emitir una declaratoria de expropiación en los siguientes treinta días naturales. Estamos hablando de un proceso que nos podría llevar unos tres meses a partir de cuando que hubiera como iniciado. Y lamentablemente, el artículo segundo de la misma ley de expropiación contempla que la indemnización constará en una compensación económica a valor de mercado. Entonces, aquí, híjole, creo que ahí hay un tema muy grande del pleito de decir, bueno, cuánto vale mi terreno, mi instalación, mi concesión, cuánto litio tiene, cuánto vale la tonelada. Y esto es un camino que será largo. Sin duda, de entrada, pensando en lo que tienen que pagar, indemnizar a las empresas a las que le van a retirar los contratos ya firmados, suena bastante complicado, Gustavo. Y, bueno, también hablamos de una expropiación, de una nacionalización, como si alguien nos estuviera arrebatando de manera desesperada y bélica, algo que no es así, Gustavo. Pero, bueno, estos escenarios son los que nos plantea el gobierno federal. Así es. Y recordar también que inmediatamente nos remitimos a Bacanora Littin, ¿no? Porque para nosotros en la mente es el importante y poderoso, pero hay otros nueve propietarios de concesiones en cinco estados de la República que, pues, poquito o mucho tienen previos y tienen concesiones que valen cuando menos millones, ¿no? Estamos hablando de algunos millones a los que se tendrán que cubrir también por este proceso e incluso en un acto de autoridad podrían ser objeto de la cancelación de concesiones y permisos. Y, entonces, pues, ya el gobierno federal podría evitar la vía de la expropiación y del pago de esa indemnización a través de esta opción legal, ¿no? Bien, pues, ahí está entonces. Gustavo, ¿cómo te encontramos en redes sociales para los que quieren seguir la conversación contigo sobre este tema? Arroba el Gustavo ALV de Álvarez. Ahí estoy a sus órdenes, Gustavo. Gracias, como siempre, Gustavo, de verdad, de corazón. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gustavo Álvarez, especialista en temas de mina, bueno, obviamente de minas, de comunicación.